y a propósito del Día de Muertos le pido al equipo que nos grabe. Fíjese que se está calculando en dos mil pesos lo que usted gastó para poner su ofrenda de Día de Muertos, al menos ahí en la Ciudad de México. Se habla de pues hasta un 30% del salario mensual en promedio para poner la ofrenda de Día de Muertos. Y dice la jornada que bueno, pues que en diferentes estados de la República Mexicana la cifra aumentaría dependiendo del tipo de instalación. Esto con información de Luis Fernando González Martínez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, quien señala que de 2015 a 2022 la inversión que realizan los habitantes de la Ciudad de México se incrementó en un 80%. Yo cuando leía esta información en un principio desde muy muy temprano decía no, pues es muchísimo, dos mil pesos por una ofrenda. Bueno, pues es lo que está gastando la gente en promedio para recordar a esos que se fueron de nuestras vidas, que se fueron de este mundo, que dejaron esta dimensión, pero que nunca dejaron nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros seres. Así, así los recordamos siempre. Dice de la jornada que de acuerdo con el también especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el análisis respecto al consumo en la capital del país revela que en 2015 se invertían aproximadamente 935 pesos y en 2022, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la cifra subió a 1,680 pesos en promedio. En promedio. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Qué interesante, qué interesante. Seguimos nosotros también. Le pido a David que nos grabe.